Música 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 Mi nieto, por supuesto. ¡Boris! ¡Talo Reyes! ¡Qué lindo lo que hiciste! ¡Qué hermoso! Con tu abuelo, con la voz detrás, cantando. ¡Qué hermoso! No podía ser distinto. ¿Viste que decía Chalayla? Por supuesto. Cuenta, cuenta. Yo lo creíste al Boris. Sí, podía ser distinto el que comencemos esta semana llena de recuerdos en honor a mi abuelo. Esto es un rescate patrimonial lo que estamos haciendo de su cultura, de la cultura que dejó en Chile, en las casas, en tantas abuelitas que siguen cantando y que a sus nietos le enseñen estas canciones tan lindas. Sin duda, partir con la voz de mi tata para mí es algo que es importante. Oye, Boris, cuéntanos la historia de este video. Porque aquí está en el patio de la casa, ¿no? Sí, completamente. Lo que pasa es que en el tiempo de la pandemia, ustedes saben que para los artistas fue una etapa bien compleja. Entonces nosotros, gracias a la tecnología, pudimos armarnos un escenario en la casa y transmitíamos los conciertos desde el patio de la casa de Conchalí. Entonces se hacía algo bien lindo, pero yo creo que todo esto que está sucediendo desde nuestros amigos de Romero Pianos que nos ayudan para poder darle tu vida. ¡Ah, eso es tremendo! Por supuesto. Para mí es importante, el mensaje que les vengo a traer de nombre de mi abuelito es que ya, sinceramente, yo creo que es momento de mostrarles lo que él nos dejó para mostrárselos a ustedes. De hecho, aquí me acompaña este disco hermoso que se les puede dejar ahí para mostrarles un poco. ¡Qué foto! Deja mostrarlo ahí a la cámara. Mira, por favor, la foto notable. Deben vender la chaqueta de sal. Sí, están muchas ganas. Eso, yo quiero contarles un poquito de qué es lo que trae este disco, por qué se llama Mi Última Canción. Hay una serie hermosa que va a estar este jueves disponible para todos los que tienen este mismo nombre. ¿A qué se debe? Parte de las canciones inéditas que nos dejó mi abuelito en este mundo, en donde canta cosas que quiere entregarles a ustedes, mensajes que ya no nos puede decir porque no está en carne y hueso. Hay una canción que se llama Mi Última Canción, que estaba en este momento, lo hizo hace un par de años atrás, antes de fallecer. Mira. Y llegó el momento de que la puedan escuchar. Los invito a que la busquen. Está disponible desde el jueves 9 de noviembre, así que esto es un adelanto. Una fecha especial y simbólica. Oye, mira. Sí. 9 de noviembre. Mi Última Canción, Primera del Lado A, Una Lágrima en la Garganta con Natalino, Una Lágrima y un Recuerdo con Keke Neira, Motivo y Razón, pedazo de canción también. Demenda. No tengo un motivo. Con Ángelo Pierattini y Denisma Lebrán, Ha Pasado el Tiempo con José Lo Oces, la voz de Terciopelo, José Lito. Saludos grandes a José Lito, lo quiero mucho. Y Cómo Quiero a Mi Gente, también por el Lado B, Mi Prisionera, Ramito de Violetas con Leo Rey, María Teresa y Danilo con Tommy Rey. Y Aestame, Amor Sin Trampas con Santo Chávez. Santo Chávez, grande. Santo Chávez, grande. Acorralado Entre Mis Lágrimas con Daniel Guerrero, a quien veíamos también hace un momento. Y mi caminar con Gael. Tenemos un avance, un anticipo de lo que será este día jueves, el estreno a través de las pantallas de TVN de Mi Última Canción. Por favor, mire esto y seguimos con más sorpresas acá en el set del Matinal de Chile. ¡Bienísima! ¡Chao! ¡Chao! ¡Se pasaron, se pasaron! Maldita la gente, ¿no? ¿Sabes qué? Van Randen, te van a impresionar del cariño, ¿no? En una lágrima en la garganta... Él fue un símbolo de la chileridad. Hoy ya no te tengo... Del pueblo, de originalidad, de chispa. Llegó la película Los Beatles, ahí empezó la onda del pelo largo, ¿cierto, Horacio? ¿Conciera? ¡Oh, darling! Él no era humorista. ¿Cómo bailan los jaibones así, mira? Él más bien desarrollaba una idea sociológica de la sociedad chilena. ¿Cómo bailan los chonas? ¡one, two, three! Tenía un corazón grandísimo. No podía ver la gente con hambre, no podía ver por la calle, toda la plata la regaló. Cuando muera, ahí se van a dar cuenta de quién era yo y cuánto me quiere mi pueblo. Mira la dorba, no puedo avanzar. Yo tengo un motivo... Yo creo que él era un cantante extraordinario, que hubiese tenido una gran oportunidad afuera y de hecho se va a México, pero vuelve porque extraña, echa de menos. Grabé una canción, me dijo Superpenca. cambié a las radios y en todas las radios sonaba. Sonó tanto que vendió como cien mil copias. Hemos llegado después de la actuación felices. Hemos cumplido. Le damos gracias a Dios por el don. Fue mi tata quien me regaló a mí, a mis cuatro años más o menos, mi primer teclado. Cuando Chico cantaba arriba de una higuera que está muy cerca acá, como a tres cuadras donde él nació, cantaba escondido arriba de esa higuera. La pasión por el canto fue un día que llega Germain de la Fuente, el cantante de los Ángeles Nero. Lo escuché y ese gallo me movió todo. Él decía mis ídolos, Tom Jones y Germain de la Fuente. Yo te dije adiós. Múcame mi vida, esta es mi última canción. ¡Qué grande! ¡Calo! Mi última canción. Está buenísima. Nosotros con Eduardo tuvimos el privilegio de poder verlo anticipadamente para conversar. Y está... ¿Sabes lo que a mí me encantó? Es que lo muestra real con todo, con sus luces, con su sombra. Muestra a la buena persona que era lo talentoso, pero también el lado más oscuro, lo divertido. El humor que tiene el sombra. A mí me pasa que siento que a nuestro nivel chileno de la cultura musical no tenemos este artista que es como Salorrea. ¿A qué me refiero? A que tenemos películas de referencia, la de Elvis Presley, la de Queen. Que uno ve a los artistas con sus luces y sus sombras y a uno le interesa eso, saber cómo fue la vida real. Claro. Creo que... Y son muy honestos ustedes para contarle donde tú eres protagonista. Entonces, yo creo que si aquí en Chile hay un primer artista que cuente su vida y que a la gente también la haga sentir parte de él, es Salorreyes, por supuesto. Así que esa es la misión. Oye, Salorreyes es parte de la identidad nacional, perdónenme que me metan yo, pero yo tuve la suerte de grabar con él hace muchos años atrás un capítulo de otro programa donde se emprensaba a su imitador. Él incluso le aconsejaba al imitador busca tu propio camino porque el camino artístico es un camino importante y tiene mucho que ver con la identidad. Claro, exacto. Y él le da el consejo de busca tu propio camino, no imites. Pero lo interesante de tu abuelo era que era parte de la identidad nacional y que finalmente es parte de todos los chilenos. Oye, me encanta que cuentes eso porque yo creo que si hacemos una encuesta entre los más jóvenes creen que esa frase es de Felipe Avello. Exacto. Y además de la toma de Salud Ríguez de este capítulo. Es muy bueno. Realmente, oye, me gustaría que cantemos como nunca. Pero tenemos una sorpresa, otra sorpresa más porque la familia se ha tomado el programa y estamos todos nosotros contentos de poderla recibir con un fuerte aplauso aquí en el Buenos Días a todos a Renata González. Grande Renata. Grande Renata. Otra nieta, hermana de Boris. ¿Cómo estás Renata? Qué linda. Bienvenida. Hermosa. Qué familia más talentosa. Sí, qué rico tenerlos acá. ¿Quién nos va a cantar? Hay canciones que para mí y para nosotros son muy especiales porque son historias de amor. Hay una canción que la cantamos ahora porque es la primera canción que mi tata hizo popular que se llama Una lágrima y un recuerdo. Claro, que no es una lágrima y una... Muy sencilla, solo dos acordes y dice más o menos así. Bueno, cuenta más de esto. Sí. Llorando me alejé con un recuerdo en mi mente por tu amor consejé que te dijiste tener una lágrima rojo por mi triste mejilla y el recuerdo de tu amor que hace sufrir a mi vida una lágrima y un recuerdo que de tu vida llevaré por tu culpa traicionera bella y falsa mujer El corito dice Llorando me alejé con un recuerdo en mi mente por tu amor dulce mujer que tú dijiste tenerme una lágrima rojo por mi triste mejilla y el recuerdo de tu amor que hace sufrir a mi vida una lágrima y un recuerdo que de tu vida llevaré por tu culpa traicionera bella y falsa mujer lara, 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 lara con esta canción que son dos acordes que son como simple música así que era muy sincero yo creo que su música también relata la sinceridad de lo que era él también pues así que yo creo que es muy lindo lo que estamos haciendo con mi hermana hoy en día que no estaba en los planes pero como alcancé a trabajar más de 10 años con mi tata en los espectáculos en vivo los contratantes los productores nos han llamado para decir pucha hagan algo ustedes porque aquí no es un tributo sino que es el cancionero de Salorreyes desde la voz de sus nietos oye son súper talentosos los dos se pasaron cantan increíbles muchas gracias para ti Renata que recuerdos tienes de tu abuelo yo creo que estaría tan orgulloso de verlo pero se va a ver o sea yo le conocí otra faceta pues yo nací en el 2004 ya había pasado como en el suprime así y no un buen abuelo chupa ahí está Salor ahí está Salor ahí está Salor ahí está Salorreyes ahí está Salorreyes ahí está Salorreyes mira yo creo que lo lindo de esto que hicimos físico es que hay historias hay historias aquí adentro del sello en donde todos van a poder tener al alcance el entender por qué estamos haciendo esto el agradecer de por qué comienza toda esta manifestación artística todo parte porque con mi abuelito queríamos celebrar sus 50 años de carrera y este material se anunciaba y llegaba a todo Chile y quizás todo el mundo el 9 de noviembre del año 2022 estaba todo listo cuando mi abuelito falleció entonces se detuvo por supuesto este trabajo y yo quizás pensé en dejarlo en nada porque dije quizás fue un lindo regalo para nosotros pero la despedida en la que estuvimos juntos fue tan potente que yo dije vamos a cambiar esto y vamos a transformarlo en su último libro eso es parte de las cosas notables que uno puede ver este jueves en el docu de Salo Reyes mi última canción que efectivamente él anticipa que iba a tener un funeral así de masivo sí es muy extraño que una de las despedidas más masivas que ha habido en nuestro país sí es muy extraño al mismo tiempo porque yo creo que él sabía lo que se venía porque él más que todos nosotros tuvo el contacto con su gente tuvo el contacto nunca lo perdió con todos hasta el final entonces él dijo cuando uno fallece van los seres que uno lo quiere así que a mí iba a venir a ver harta gente ustedes se dimensionaran porque acá hay una foto de lo que fue la de atrás esa de acá la foto de mi amiga Tania Moreno estábamos todavía con mascarilla y como que fue tanto el impacto de la despedida de Salo que mira la voy a poner ahí en la mano esta es la foto del funeral me tocó junto al Leito Castillo yo estaba en otro canal el Leo estaba acá en TVN y uno no tenía como el peso de la figura de Salo Reyes uno lo imaginaba lo creía pero acá había normas de sanitaria claro y la gente no estuvo ni ahí si fueron igual viajó gente de muchas regiones yo creo que fue muy lindo es difícil dimensionarlo para nosotros porque si estuvimos después de y él se escondió o sea él desapareció de los medios dejó de ir a la tele entonces jamás pensamos que iba a ser tan así con tanta gente si piensa que nosotros teníamos a mi tata y cantábamos viajábamos y ese era el momento de conexión con la gente pero por los medios no porque como ustedes bien entienden a veces los medios no le dan el espacio como a la cultura como se está haciendo ahora felizmente ojo que en Tebeni hubo un programa bien relevante que hicieron acá ¿cómo se llama? Puro Chile Puro Chile Excelente de lujo era como la joya que queda el recuerdo más fresco de Salo en los medios fue acá en Tebeni y yo creo que eso fue una puerta a la cultura porque vinieron muchos artistas fue algo muy lindo se le hicieron homenaje a Mabel en ese programa entonces yo creo que ¿por qué no seguimos cantando? esperamos un momento porque se viene sumando gente por supuesto como se está sumando queremos mostrarle un adelanto de lo que se viene este próximo jueves con Salo mi última canción y seguimos cantando con sus nietos eso bravo se pasaron se pasaron más linda la gente ¿no? es que ¿sabes qué? Von Randall te van a impresionar del cariño él fue un símbolo de la chileridad del pueblo de originalidad de chispa llegó la película los Beatles ahí empezó la onda del pelo largo ¿cierto Horacio? ¿conciera? él no era humorista ¿cómo bailan los jaibones? así, mira él más bien desarrollaba una idea sociológica de la sociedad chilena ¿cómo bailan los chonas? 1, 2, 3 tenía un corazón grandísimo no podía ver la gente con hambre no podía ver por la calle toda la plata la regaló cuando muera ahí se van a dar cuenta de quién era yo y cuánto me quiere mi pueblo mira la torba no puedo avanzar yo tengo un motivo yo creo que él era un cantante extraordinario que hubiese tenido una gran oportunidad afuera y de hecho se va a México pero vuelve porque extraña echa de menos grabé una canción me dijo super penca cambié a las radios y en todas las radios sonaba sonó tanto que vendió como cien mil copias una lágrima y un recuerdo hemos llegado después de la actuación felices hemos cumplido le damos gracias a Dios por el don fue mi tata quien me regaló a mí a mis cuatro años más o menos mi primer teclado cuando Chico cantaba arriba una higuera que está muy cerca como a tres cuadras donde él nació cantaba escondido arriba esa higuera la pasión por el canto fue un día que llega Germain de la Fuente el cantante de los ángeles negros lo escuché y ese gallo me movió me movió todo él decía mis ídolos Tom Jones y Germain de la Fuente que ahí suena mi última canción que es la canción de la cual estábamos hablando previamente que le da título justamente a esta docuserie que este jueves a las 22.45 se estrena a través de las pantallas de TVN como tú puedes ver son relatos de su familia también mucho material de archivo mucho registro inédito que eso es lo que más me gustó de lo que vimos del primer capítulo ver a Salo en otro ambiente en otro tono en otra sin ningún tipo de bueno muy histriónico pero así como súper íntimo o sea yo creo que si ustedes se dieron cuenta lo que canta es Amiga de mi vida esta es mi última canción o sea él lo tiene muy claro lo que está pasando y lo que podía pasar entonces yo creo que eso es como nuestra continuidad a esta misión bonita que estamos teniendo como de que queda claro que nos deja esta misión hay unos relatos que van a ver en la serie que no les voy a adelantar pero que van a entender todo esto pero tú dijiste que no es la última canción pero va a cantar una canción creo que vamos a cantarla y si podemos bajar un poquito las luces en la casa en las casas se enciendan las linternas de sus celulares porque vamos a cantar una canción que nunca he cantado en mi vida y la voy a cantar ahora también vamos a guitarrar así que está pendiente mi prisionera dice tú prisionera de mi corazón vivirás cien años cienes de amor atrena mis besos diciéndote quiero y tú que aprendiste como es el amor fue como un rayo que te atravesó tu alma desnuda me pide te enlura y yo que estoy en pie de guerra amándote yo soy el que te hizo tan mujer el que ocupó tu tiempo a puro sentimiento yo que soy un huracán sobre tu amor un lodo tras tus pasos ahora soy el que te quita el tiempo que solo es un dueño no es un dueño no es un dueño por eso es que me es tan difícil y por eso es que digo desde la voz de sus nietos porque dobles hay pero nosotros somos una versión que es como más humana es la que viene de su sangre tú tienes genética la sangre si totalmente me gustaría guitarrear a lo que vinimos a escuchar hay poquitas oportunidades para cantar en la televisión hay muy pocas así que hay que aprovecharlas por supuesto ¿puedo contar cosas que pasan en el docu o...? cuenta porque ¿puedo? porque mira oye y a propósito Boris queremos que estés tú que esté la Renata guitarreando cantando pero invitemos también a tu papá el hijo de salo Boris venga para acá Boris padre ¡Ay no eres! ¡Hola! ¡Eso es! ¡Eso es! El Boris te lo cuento porque no canta ¡Sí! ¡Eso es! Pero le pone canjengue No importa porque están los hijos ahí que sacaron todo Pero tenía el canjengue del salón Oye ya que partan quiero saber para ti cómo ha sido toda esta grabación de este docu que vamos a estrenar el jueves cómo han sido estos recuerdos de tu papá Ha sido entretenido Bueno estábamos con el Rodrigo Leiva que tú conocís bien Sí El Rodrigo un capo Un equipo maravilloso Y a mí me sorprendió porque yo tenía menos expectativas Vi también el primer capítulo ayer y yo ya estaba medio bajado pensé que me venía muy entretenido Y es súper entretenido No podemos adelantar nada pero está muy bueno Le va a gustar a todo porque no lo deja como héroes sino si es que es como Es un ser humano Eso me encantó Sí porque muchas veces dicen ah le van a hacer un queque No Es una foto de cómo somos todos con luces con sombras con alegría Y tal tal mi papá siempre decía oye no me hagan un queque Tal 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 Oye pero hazle un poquito un queque que era lo mejor que tenía tu papá Mi papá es que tenía mucha Pero como papá como papá Como papá Bueno tenía estos defectos Para mí era un defecto Era muy rajado Pero era demasiado rajado Regalaba mi ropa Regalaba mi cosa Regalaba tu ropa No te preguntaba No preguntaba Yo un día me encontré en la plaza de armas Con un manager Y le digo Y que lindo tu voz Yo tengo uno igual Y era así Para mí eso es un defecto Porque era demasiado rajado Porque regalaba la plata Regalaba todo Era demasiado Y ahora una que no sea defecto Defecto No bueno Sin defecto Era buen papá Era apegado a nosotros Esto lo entretenían harto Era de piel así Como de amiguitas Era demasiado típico Cuando ya te ponías más viejo Y que los cabros No le dan muchas pelotas Y esto sí Lo abrazaban y cantaban con él Y la pandemia La pasamos haciendo música De hecho en el disco Se nota la diferencia Mi papá Cuando partió cantando muy bien Muy tranquilo Cuando empezó a decaer Se nota en el disco Eso es algo que yo quiero Que quede muy claro O sea este disco A diferencia de muchos Que van a seguir saliendo Y que a veces Otras personas también sacan Sin nuestra autorización Comentarles que este disco Es especial Mi última canción Porque se escucha El Salorreyes Y es muy abuelito Se escucha El Salorreyes Que se quiere despedir Y yo siento que ese Es el sentimiento Que él quiso traspasar Le das ese mismo tenor Que un disco despedida Porque la gente Pretendía que el artista No envejezca Y su voz no envejezca Y él era normal Como todo Y entonces su voz envejeció Y tiene esta gracia Que él va fraseando distinto Y si uno la quiere Se quiere es difícil Porque él es el dueño De la canción Y hace lo que quiere con ella Es maravilloso Y sabes tú que en pandemia Como no había nada que hacer Teníamos que entretenerlo a él Porque era el que más se aburría Porque además Que estaba amputado Un pie no podía salir Entonces me decían Cuando vuelvo a un escenario No voy a tener que contar Porque estoy hace dos años Viendo tele Entonces Lo metimos al mundo De las redes sociales ¿Cómo fue eso? Salorreyes El gorreo en su Instagram Claro No es que no entiendo nada No importa Empezamos a explicarle Nos duramos como dos meses Y después empezó a gustarle Y después entendió Que era su público Ya no era el público Porque no había escenario Entonces Todas las mañanas Hasta el día de hoy Publicamos cosas de él Y teníamos demasiado registro Nosotros siempre lo grabábamos Y esos años de pandemia También me imagino Que sirvieron para Generar más relación Entre los nietos Y el abuelo Y toda esta carrera musical Que se está formando oro ¿No? Ahí hay algo Que yo creo que es una Muy buena pregunta Porque este disco Nace ahí Yo con mi tata Viajamos harto La vida del artista Es intensa Se viaja No se está mucho Pero dentro de todo Lo terrible que fue La pandemia Yo creo que la pandemia A mí como nieto Se los digo también A ustedes Por sus nietos Por sus abuelitos Para aquellos nietos Que nos están viendo También nos regaló tiempo Para compartir Con nuestros abuelitos Entonces Gracias a esa tragedia No sabíamos Qué hacer con el tiempo Pudimos compartir Compartimos más De lo que esperábamos Pero fue mi regalo Fue mi regalo De Puerta del Comitata De poder grabar con él Y sería un regalo Para nosotros Que la gente Lo siga en su Instagram Y va a ser deportista Porque nos ayuda harto Salorreyes y el gorrión Para que lo sigan Salorreyes Va subiendo registro inédito Todos los días Porque mi papá dijo Esto es cuestión de una cortina Segan metiendo Voy a con nosotros Conmigo Porque quiere que su música Siempre se escuche Yo sé que Disculpe Yo sé que puede ser un poco También para algunas personas Un poco extraño ¿Por qué seguir a un artista Después de fallecido Si él ya no está? Yo creo que Tenemos nosotros Como chilenos A veces ese problema De que decimos Dejémoslo descansar Cuando se trata De un artista Eso es un error terrible Que mismo trata Nos pedía esa misión No quiero que nunca Se olviden de mí Quiero que hagan cosas Por eso es que esta semana En Conchali Afuerita del metro Va a haber una exposición Desde hoy hasta el día viernes Mostrando su historia También Su premio Su ropa Todo Es gratis Para quien quiera ir Lo que nos regaló Todo lo que nos regaló Todo lo que nos regaló Ahí estamos viendo El Instagram Salorreo y Salorreo Para que usted lo siga también Todo lo que nos regaló Recuerde que está el disco Vinilo además Salorreo y mi última canción Y que este jueves Tenemos el estreno De esta docu-serie Que está fabulosa Este jueves A las veinti Veintidós, treinta y cinco Veintidós, cuarenta y cinco Veintidós, cuarenta y cinco Pero a las veintidós, treinta Se tiene que asegurar Ya está muy talado Se está bien En la media Despedámonos con una canción Ya pues Excelente ¿Qué vamos a escuchar? O sea, aprovechar de pasarles Este aviso de que Yo creo que No nos olvidemos De nuestros abuelitos Me imagino Y me han llegado historias De muchos nietos Que tienen a su abuelo Que toca rancheras Que canta otras canciones Y que comienzan a compartir Y me dicen Qué lindo el mensaje que tú das Porque nos sentimos identificados Por nuestro abuelo Que también canta Y que también Como nietos somos músicos O conversar Es el mensaje Recuerden que va a haber Una exposición esta semana Esta hermosa serie Que no se pueden perder Y por supuesto El disco de mi última canción Me encanta Y vamos con Sí, vamos con Motivo y Razón Vamos a cantarla Muy bien Hacer Que nada más Y cantemos Cantemos todos juntos Dice Yo tengo motivo Para mis cosas Yo tengo motivo Y una razón Te quiero mi vida Porque eres hermosa La más linda rosa De la creación La culpa de todas Las penas mías La tiene en tus ojos Con ese mirar Y debo quererte La razón que me inspira El motivo divino De esta realidad Para quererte Yo tengo motivo Para adorarte Tengo una razón Quizá para odiarte Será mi castigo Queriendo olvidarte No tenga valor Para mis cosas Yo tengo en la vida Solo el recurso De la convicción Y le pido al cielo Que si tengo Que olvidarte Por mi bien Nunca me falte El motivo Y la razón Yo tengo un motivo Para quererte Yo tengo un motivo Y una razón Yo tengo un motivo Para quererte Yo tengo un motivo Y una razón Yo tengo un motivo Para quererte Yo tengo un motivo Y una razón Que belleza Que belleza Que belleza Que belleza Que belleza Boris Hijo Boris Mieto Oye pero que se pasaron De verdad Renata Gracias Porque es una joya Que nos regalaron Y lo que les va a regalar TVN Cada jueves Son cuatro capítulos De Salo Reyes Imperdible A partir de estos Que además Es nueve de noviembre Y además Nosotros estamos re contentos Porque nos llamaron Para ir a un show Nosotros fuimos a un show Con nuestros músicos Que andaban con mi mamá De todos lados Fuimos a la fonda Del parque O'Higgio Salió el Marcianeque Amara Azul Y después nosotros Con canciones Con dos tonos Todos cagados Como se llamaron Estábamos asistados Y nos fue súper bien Gran amigo de Chito Chito Hernández Chito Hernández Agradecidos La compañía de ustedes Que Darica Punta Arena Siempre nos mandan Un mensajito muy lindo También desde afuera Del país Agradecer por supuesto También a nuestro amigo De Romero Pianos Que permiten Este lindo El amor Para el diablo Y un abrazo A la distancia Al Gran Salón Un hombre que está Marcado En la historia De la música popular chilena